Si me quiero solo para mí, estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Tener en ti a ti, es el sueño que se ha vuelto una obsesión Hoy, poder respirar, el aire que resbala por tu piel Para sumergirme en tu mar, en tu parte de ti, y escapar en el volumen Suerte, mil besos, desafiando el deseo que por aire me demuestras hacia el bebé Si, 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 buscando tu cuerpo, desatando tus sueños, te reciben el fuego que me das Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Buscándote las sombras de mi soledad Deseándote, se desmonta el corazón por verme ya Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Tener en ti a ti, es el sueño que se ha vuelto una obsesión ¿Dónde me lleva la obsesión? Tener en ti, te ubicarte con tu piel Estoy muriendo por tener Tu abuelo en tu voz, me de tu amor Trae de mil besos, desafiando el deseo que por aire me demuestras hacia el bebé Estoy buscando tu cuerpo, desatando tus sueños, te recuerdo en tu cuerpo, desatando tus sueños, te reciben el fuego que me das Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor Tan solo con tu amor, tan solo con tu amor 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 Gracias por ver el video.